Cuando pensamos en las bendiciones de Allah, cuando reflexionamos sobre ellas y nos volvemos agradecidos, esta es una forma de reconocer la grandeza de Allah, considerar profundamente cuánto Allah te ha bendecido en tu vida. Esto fortalece tu testimonio de que Allah está solo y es el único digno de nuestra adoración. Y cuando pensamos en las bendiciones de Allah, hay tantas. Pensando en nuestra vista, nuestras familias, la habilidad de caminar, de rezar, la habilidad de poder hablar y escuchar. Pensando en las bendiciones de Allah, hay tantas. Y Allah nos dice en el capítulo 16 del Corán, que cualquier bendición que tengas es de Allah. Todo viene de Allah. Y nos dice en Surah Ibrahim, el capítulo 14 del Corán, si uno trata de contar las bendiciones de Allah, nunca sería capaz de contarlas. Y mucha gente no tiene en cuenta esta generosidad de Allah. Hay mucha gente que no saben de Allah. Él no les dio esa bendición de conocerlo. Y la mayor generosidad, la bendición mayor de Allah es que Allah nos hizo saber que no hay otra deidad verdadera digna de adoración excepto Él. Y de la generación que vino después de la generación que vino después de los compañeros del profeta que la pasa con él, los tabi'in, uno de los tabi'in dijo algo profundo que Allah no le da a sus siervos una recompensa mayor, algo mejor, que la recompensa que les hizo saber que no hay deidad verdadera digna de adoración excepto Allah. Y muchos de nosotros tomamos el shahada, el testimonio de fe, el testimonio de fe, donde dijimos también que doy testimonio que no hay otra deidad excepto Allah. La ilaha illallah. El testimonio de fe. Y uno puede apreciar esto cuando consideramos cuánta gente es ignorante de esta bendición y cuánta gente también lo escuchó pero decidió conscientemente no creer en esta bendición. Y muchos de nosotros también que somos conversos o a lo mejor hijos de conversos, es posible que tenemos familia que no es musulmán o trabajamos con gente que no es musulmán o vamos a la escuela con gente que no es musulmán. Entonces, podemos apreciar cómo ellos, la manera que ellos entienden el propósito de uno en este mundo y cómo lo entendemos nosotros. Y es algo bien verlo porque nosotros también como conversos estamos como los compañeros directamente enfocados en cambio. Sería con uno directo, uno mismo, puede ser con la familia de uno o con la comunidad. Y entendiendo esta palabra es parte de ese cambio. Para los creyentes, Allah SWT les dio la bendición de conocerlo y de adorarlo correctamente. Y los guió y les dio la misericordia. Y debido a la importancia, como la mayor bendición para nosotros, es importante que siempre seamos agradecidos a Allah SWT por guiarnos al Islam y por la bendición de tener familias o conyugues o hijos que tienen también esta bendición. Sería que son musulmanes también. Que saben la manera correcta de conocer a Allah SWT y de adorarlo. Gracias. Gracias. Gracias.